...que haya sido él quien haya solicitado el informe a la ONU respecto a las denuncias de las graves violaciones a los derechos humanos que se produjeron en ese periodo. Como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su gobierno, las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Hemos aprendido de ello y todos, todos debiéramos hacerlo. Claro, este discurso refleja finalmente cómo la despedida del expresidente Sebastián Piñera continúa con el legado de los funerales de Estado que hemos visto durante los últimos 34 años en nuestro país, desde el retorno a la democracia, donde habíamos visto por una parte en 1990 que habían despedido al expresidente Salvador Allende y en el año 2016 cuando despedimos al expresidente Patricio Elwin. En este caso fueron varios ritos republicanos que se volvieron a repetir en una jornada donde también marcó el discurso de los expresidentes de nuestro país quienes finalmente llegaron hasta el ex Congreso Nacional para ser parte de esta despedida. Es interesante lo que planteas Macarena porque cada expresidente en esta instancia tuvo un tono o compartió algo en específico, muy característico, de la relación que tuvieron con Sebastián Piñera. Por ejemplo, Eduardo Frei Ruiz Tagle se enfocó más bien en su vínculo personal con el exmandatario, más allá de los hechos políticos puntuales. Describió la buena relación que tenía con el expresidente Piñera, también con su familia. Lo describió más desde el punto de vista humano. Escuchábamos a Gabriel Boric, presidente de la República, busca destacar su visión política, también marcar fuertemente este cambio de visión, cambio de opinión que ha ido evolucionando con el hecho de investir el cargo de presidente de la República y cómo poco a poco ha ido entendiendo las dificultades que tuvo que enfrentar Sebastián Piñera en su momento. Fue un análisis también muy personal el que hace el presidente Boric. Y por su parte, y eso es lo que vamos a mostrarles a continuación,